¡Suscríbete al canal! Eh, New Game, lo que... Las opciones están... Queridos desarrolladores indies, por favor, opciones, ¿vale? Para controlar el audio, porque el juego está altísimo y no tengo más remedio que abrir el mezclador y bajarlo en el propio mezclador de audio de Windows, tío. Porque está ultra alto. En fin, New Game, ¿vale? Es que me recuerda mucho a Diablo, es increíble. Aquí mismo, eh... Bueno, normal. O sea, no me ha dejado ver nada, no me ha puesto ningún layout ahí especificándome nada. Vale, El Calmado Valle de Niblath. Estación tras estación, el mundo estaba... Pues seguía su curso, ¿no? A ver si es difícil. Bajo el sol y la lluvia. Difícil, pero justo. Qué bonito. La vida estaba en suspenso, ¿no? Suspendida en el tiempo. Hasta esta noche. Estoy grabando, tengo audio. Sí. Todo se fue a la puta, ¿no? El Slave. Cuando la Nación del Fuego atacó. Joder, bebo como un puto desesperado. No. Me quedé sin agua. Agua for Natura. De COVID-19. No es promo ni nada, ¿vale? Es una puta mierda de marca de agua. Esclavizaron a los humanos. Pero ¿de dónde han salido los demonios? Ese soy yo, ¿no? En plan de... Eh, vengo en Son de Paz. Una polla, Son de Paz. Voy a rajar a todos. Por allí. Vale, empezamos aquí, ¿no? Qué guapo. El apartado artístico es maravilloso. Es como un cómic interactivo. Sin dejar de ser un action RPG por turnos. Es una cosa muy extraña, ¿vale? No es un action RPG. Es un RPG. Pero está muy guapo, tío. Vale, ¿eso qué es esto? Aquí. Welcome Among Us. Bienvenido entre nosotros, ¿no? Has hecho una buena elección. Y no te arrepentirás. Primero escoge un nuevo nombre. Es importante, créeme. Luego escoge un demonio. Your Worship. ¿Que controlarás o algo así? Vale, el rostro. ¿Puede ser al azar? Sí. Esto está guapo, ¿eh? Las barbillas esas no me molan una puta mierda. Esto está guapo. Vale, ¿esto qué es? Jericun. Eh... Esto qué es. Ah, vale. Lucifer. Ah. ¿A quién voy a rendir culto, no? Lucifer, Belzebú, Baal, Satán, Asmodé, Asmodan, Leviatán. Blind Beast Guide by Cosmic Energies. A pack with Leviatán will transform you into a powerful source. Esto me convertirá en un poderoso hechicero. Vale, Lucifer, eh... No sé qué. Domina el arte de la lucha melee, ¿no? Y hechizos ligeros de... Vale. Hechizos ligeros de poder. Belzebú, general, no sé qué, de los infiernos. Poder físico y furia ilimitada. Esto es lo que me huele a mí, ¿eh? Difícil de atrapar y vive... Vale. Rodeado de cuerpos infectados. Que es como un pícaro, ¿no? Pícaro en plan venenos y cosas así. Satán. ¿Cómo te cambiará en una bestia poderosa del caos o algo así? Siempre entre la vida y la muerte. Este luchador a melee se alimenta el sufrimiento y la destrucción. Hostia, chaval. Lucifer. Básico. No pasa nada. Muy bien. ¿Estás nervioso? Debes estar temblando de la impaciencia. Bebe esto. Y ve al centro del círculo. Prepararé el ritual final. Que turbio, chaval. Me está haciendo hasta sentir mal, ¿sabes? Splash. Que guapo, tú. Da bastante miedo, ¿eh? Me están dos calos fríos y todo. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? Muy bien. ¿Qué eres? Vale, me lo he cargado, ¿no? No hay vuelta atrás. Debo abandonar mi alma. Debe ser así. Dejarla ir o algo así, ¿no? Dejarla hacer. Click to quit. Vale. Level 1. 20 de oro. Tenemos. Atácamele. Haz un ataque a melee el objetivo. Generas 1 o 12 puntos de ira. Vale. Vida, maná, furia. El inventario. Destruir, usar. Tenemos una capa. Capa ritual. Ya está. No tenemos nada más. Vida, no sé cuánto. Regeneración. Ok. Podemos destruir ítems, ¿sabes? Esta es la afiliación, ¿no? A Lucifer, ¿era? Esto no sé qué es. En fin. Poderes. Un árbol de talento. Es un poco complicado, realmente. Misiones. Luchando el fuego con fuego. Vale. Este nuevo poder me ayudará a luchar contra las fuerzas invasoras de los demonios. Debo advertir a la gente del valle de la invasión que se viene, ¿no? Lore. Vale, aquí puedo cambiar todo. Inglés, francés, dificultad. Vale. 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 Yo estoy aquí, ¿no? Qué bonito el mapa, ¿eh? Vale. Supongo que vamos a la ciudad y aquí tenemos todo, ¿no? Tienda, etcétera. Librería. Esta es la última librería de la región, amigo mío. Si encuentras algún libro importante que podamos guardar, por favor, tráemelo. Vale. El herrero. Charcy. La herrera del campamento. Alguien pillará esta referencia, seguro. Espero. ¿Nitas ayuda? Eh, ahora tengo un... Tengo una masa, coño. Vale. Refugio. Eh, un druida, ¿no? Comerciante. Dice un extraño que ha hecho un pacto olvidado. One of the expected heroes. O sea, héroes en... No es que... Comerciar. Pero es que no me deja comerciar. O sea, no puedo ver qué tiene el comerciante, coño. Solo veo lo mío. En fin. Eh, ¿esto qué es? El alijo. Vale. Posada. Este soy yo. Ahí está la misión. Vale. El curandero tiene mucho trabajo estos días. Estos tiempos oscuros, perdón. Dios nos bendiga. Curar tres de oro. Ah, este es el que nos cura entero por tres de oro. Vale. Lo siento por la recepción. Pero no tenemos mucho espacio. Raciones de comida. No, no quería salir. Perdón. Vale. Malas noticias, pero no me sorprenden. Extraño. Hemos tenido ataques en la región. Y si estas situaciones continúan... Tendremos que irnos, ¿no? Tu ayuda es bienvenida, en cualquier caso. Pensar el resto de las operaciones. Así que vienes del exterior. Debo preguntar algo, ¿no? Vale, he estado en la tumba de los héroes con mi nieto. Pero allí nos atacaron... Fuimos atacados por monstruos. Me las arreglé para escapar. Pero perdí el camino... O sea, perdí el rastro de mi... De mi querido nieto. No tengo esperanza, pero... Pero quiero saber qué le ha pasado, ¿no? Si quieres ayudarme... Y quitarle esta duda de que me atormenta... Te recompensaré. Vale. Hay que buscar a Arcadi. ¿Dónde está la tumba de los héroes esa? Tengo que resolver algo más aquí, ¿no? No entiendo. ¿Qué hago ahora? Ah, vale. No sé qué estoy haciendo, ¿eh? Pero cómo sé yo qué sitios cual... Ah, mira, mira. Grave of Heroes. Vale. Es que no te lo marca. Vale. Tumba a los héroes. Right click to enter. Left click to go back. Vale. Entro, huevo. Es al revés. Left click para entrar. Mira, click derecho para moverte en las mazmorras... Y examinar puntos de interés. Puedes interactuar con algunos puntos de interés. Vale. Esto, por ejemplo, ¿no? Qué guapo el movimiento, tío. A la izquierda, el camino... Vale. De llevar a la tumba a los héroes. Click derecho, vuelvo atrás. ¿Qué es todo esto, tío? Vale. Antes de seguir a la tumba a los héroes, ¿exploramos o qué? A ver. No puedo avanzar por ahí. A la derecha, una cerradura... Previene que puedas continuar por la necrópolis. Requiere llave de la necrópolis. ¿Qué es esto? No sé qué es eso, eh. ¿Será una especie de sigilo? Vale. Altar corrupto. Altar corrupto. Puedes rezar al demonio. Hermano, está en francés. No entiendo. Dice Baal, no sé qué. Que se aproximen a la muerte. ¿Por qué está en francés? No sé. Bueno, el verde. No sé qué me ha dado, tío. Bueno, si es que me ha dado algo. Aquí hay algo, eh. Ah, me atacan, ¿no? La barra indica el... El de Fight Timer. Vale. El tiempo para luchar. Les clico un poder para usarlo. Como que dolle, ¿por qué? Ah, me ataca él. Ahora me toca a mí. Qué guapo. Me ataca a mí otra vez, ¿no? Me toca a mí, perdón. Ah, depende de las habilidades que tú uses. Tienes un tiempo... O sea, tienes un turno extra o no, dependiendo de la velocidad de ataque del enemigo o de la velocidad de ataque al lanzamiento de tus hechizos. Qué guapo eso, eh. Diez de experiencia. Escoge un favor de los infiernos, ¿no? Un favor infernal. Los beneficios duran durante... Duran durante la mazmorra, para la redundancia, perdón. Desaparecen cuando te vas. Promesa del escape. El doce más 3%. Crítico a melee un 4%. Ah, maestría con la espada. Ah, pero esto es para... Mejor que para todo, no solo para espada. ¿Qué mejor, dar críticos o esquivar? Críticos, ¿no? Uno de armadura. Se refleja en el personaje, me flipa eso. Uno de armadura, regeneración... Vale. Armadura más 6, bloqueo más 7. Y dinerito. Qué guapo, ¿no? A horse sound cross the rune. Vale, no sé qué. Un sonido atraviesa la habitación. Eh, ¿crees que viene de la tumba? Abrirla. Un combate. Vale, los ataques mágicos son más rápidos, pero gastan mana. Vale. A ver. Sí, mira. Si utilizo un hechizo, gano un turno extra, ¿sabes? ¡Bof! Vale, información importante puede verse aquí. Daño de mis hechizos 5 a 7. Daño melee 6 a 12. Dos de armadura. Vale. Quito de 6 a 12, por lo cual le podría llegar a matar porque le caen 8 de vida. Pero si le quito 6, no le mato. Pero confío en mí y soy un desgraciado. Vale. Toma, tonto. A pose los lucifer. Más 10 de mana... Más 10 de vida máxima, 5 de mana máximo. Ah, es porque he subido de nivel. Vale, 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 vale. He ganado 10 de vida máxima, 5 de mana máximo, 1 de daño melee, vida de mana restaurados, un poder activo y un poder pasivo. El loot... ¡Eh! Llama de la necrópolis, papi. Poción de mana. ¡Uh! A ver esta daga. 1 a 3. Arma ligera. Cold down menos 1 después de un ataque melee. Nah, es un poco pocha, ¿no? Vale, poderes. Cada nivel desbloqueas un nuevo poder. ¿Es obligatorio darle aquí? Poderes activos, poderes pasivos. Vale. Skull Breaker of Lucifer. 8 de mana. Lanzas un martillo de... Martillo ligero a tu objetivo. Un martillo ligero y un martillo de luz. Haces daño melee más daño de hechizo. Reduce la armadura del objetivo un 5%. No puede exceder un 15. Vale. Desbloquear, supongo. ¡Oh! Puede desbloquear un poder pasivo. ¿Qué poderes pasivos tengo? Warm Blood, ¿no? Empiezas cada batalla con 7 de ira extra. Regeneras 1 de maná cada 10 segundos. Esto no puedes bloquear, solo puedes bloquear esto. Vale. En el siguiente nivel podrás desbloquear poderes adyacentes a este. Ok. Como un árbol de talentos. A ver qué hay en este altar. Vale. La sala ritual parece calmada, aparentemente. Hermano, qué loco este juego, ¿no? No es guantes. No tengo guantes. Genial. Creo que la calavera significa los peligros cercanos, creo. Si está en verde igual no hay amenazas. Pero esto no sé qué es, ¿eh? The ball of offering probably hide the most precious objects. Vale. El arco, el arca de los, de las ofrendas puede que oculte los objetos más preciados. Pero se pueden escuchar gruñidos amenazantes o algo así. A ver. Vale. Blunt sword. Eso es para burda o algo así. Probabilidad de sangrado 20%. Hace el mismo daño que el mío, ¿vale? Pues yo estoy grado y tengo que ser. Vale. Mi masa tiene un 30% de probabilidad de ralentizar el objetivo dos segundos. Y esto tiene una probabilidad de sangrado del 20%. A ver, yo me lo llevo todo porque lo puedo vender. Esto hace más daño, tío. Me la voy a poner solo porque hace más daño, ¿eh? Filet. No. Objeto de apoyo. Añade una dos de veneno cuando golpees con amelé. ¡Oh, va! ¿Cómo me lo equipo? Ah, me lo he equipado aquí. Ah, es un objeto de support para el arma o el escudo, supongo, ¿no? ¿Esto qué es, gente? Torso. Añade dos puntos de veneno cuando golpees con amelé. Hermanos, full venenos, ¿no? Vale. Esto ya lo tengo. Dinero. Ok. Vale, hemos terminado por aquí, ¿no? Mira, ¿ves? Se va poniendo... Claro, a medida que avanzas... Es como Pokémon, supongo. Aquí no pasa nada. Parece un evento, pero no es nada. Podemos abrir esto ya. Qué guapo, tío. Podemos seguir avanzando, ¿no? Qué guapo, cabrón. Tumbas. Debe haber objetos interesantes. Si no despiertas a un monstruo. Nada da igual que lo despierte. Quiero pelear. Un ratito. No quiero la daga. ¡Eh! Máscara funeraria de plata. El rostro de una mujer joven. De bizarra. Objeto de crafteo. Vale. De manera que cuando hace eso, ¿sabes? Va roleando a ver si despiertas a un monstruo o no. Esto tiene más bloqueo, pero menos armadura. La basura. El camino continúa hacia la necrópolis. Vale. Combate. Una extraña anomalía. Que emite ecos extraños de un mundo distante. Muerte. Muerte. Muchas gracias. Sin ti nada tendría sentido, ¿no? O algo así. Gracias por destruirlo todo. Vamos a estupar. Vale. Esta es la habitación utilizada para guardar las runas. ¡Eh! Tenemos el martillo. La guadaña, tú. 4 a 7 de dos manos. Probabilidad crítica de melee 2%. Y tiene sweep. O sea, tiene cliff. ¿Cómo se dice eso, tío? Bueno. Que puedes golpear a otros enemigos. Un anillo. Vida máxima menos 5 pero añade una 2 de veneno. ¡Uf! Hombre, que si me lo voy a poner. ¡Hombre, que si me lo voy a poner! Equipate eso. 8 a 14. Perdería el escudo, pero... Quitaríamos que flipas con esto, ¿eh? 8 a 14. ¿Por qué no puedo? Supongo que porque tengo que desequipar esto. ¿Por qué no puedo equipármelo? Ah, sí que puedo. A ver. Esto no puedo equiparlo. Claro. Dijadísimo. ¡Woo! Voy a reventar que se me ponga por delante, ¿eh? ¡Qué guapo está este juego, cabrón! Vale. Si estás teniendo problemas, usa pociones para curarte. Click on it. Like a power. Aquí, vale. Like a power. Vale, ¿puedes seleccionar a quién atacar? Probabilidad de golpearle menos 5%. Resistencia al daño físico. Pues ahí podemos tirarte un martillo, ¿no? ¡Boo! Aprender a jugar. El veneno es lo que pega, ¿no? La experiencia. ¡Suite! Luz de los tontos. Algo de oro. Más crítico. A ver, ¿esta capa? Ah, es para la cabeza. Cuando recibas daño, regeneras uno de vida, mana y puntos de ira. Hombre. ¿Cómo se equipan las cosas rápido, tío? Doble click, ¿no? Vale. Ah, mira, el yelmo. Un armadura 1%. Es una mierda. Un cuchillo, directo. Vale. Aquí hay algo, ¿eh? A room below with close right grave roaming from this side. Vale. Una tumba, ¿no? Hemos deportado a las bestias. ¿Qué es esto? Luciferian form. Cuando mates un enemigo, obtienes puntos demoníacos. Con 4 puntos, puedes cambiar a tu forma demoníaca, como cualquier poder. A ver. Consume 4 puntos demoníacos. Armadura más 15%. Hechizo y daño crítico más 15%. Por ciento. Regenerar 10% de tu vida máxima. Esto es muy loco, ¿eh? Está bastante loco este juego, ¿eh? Está bastante loco este juego, chicos. Training Spear. Lanza de entrenamiento. Chapo, no sé qué. Para la cabeza. Una armadura. Cada 10 segundos renaz 12 puntos de maná, ¿eh? Vale, otro objeto de estos de support. Ahí hay algo rojo, ¿eh? Me da un poco de... Bueno, vamos a verlo. No sé lo que es. No me he dejado activarlo si no me ponía aquí. A red fiery portal. It looks like it's lit. Vale, te lleva a una dimensión infernal. Vamos a terminar de explorar. Hay una calavera ahí, ¿eh? Cuidado. Vale, buscar. 60 de vida. Pyrock the rabbit. Es un élite, ¿no? Rápido. Vale, vamos a quitarnos primero al tonto, ¿no? Bien, perfecto. El martillo está muy roto, cabrón. ¿Cuánto me ha quitado? 8. No me ha quitado tanto. He fallado. El veneno, tío. El veneno. Casi subo de nivel, papi. No me interesa. Botas sí, que no tengo. Botas sí. Para el torso. Uno de armadura. Vale, perdón. Vida máxima. Mana máxima. Pago una mierda. ¿Esto qué es? No tiene descripción esto. Me halló un de Arcadio. Un trágico destino, desafortunadamente. Ah, pues ahí hemos resuelto la historia de Arcadio, ¿no? El medallón del joven Arcadio. Llevémoslo a su abuelo. Sonidos, no sé cuántos. Vienen de un lugar abandonado. Vale. Otro anillo. Regeneración al final de la batalla más uno y más uno. Qué guapo. Ah. ¿Cómo? Ah, vale. Tengo que indicarle manualmente. Pues si no, te lo sustituyes. Vale. Mana máximo más tres. Otro objeto de esto. Escudos no me interesan. Dinerito. Vale. ¿Qué es el portal? Imposible cruzarlo. Demasiado caliente. Aquí no se puede llegar de ninguna forma, ¿no? Ah, con doble clic va corriendo. Qué juegazo. Qué juegazo, chaval. A ver. Mi pequeño Arcadio. Lo sabía, pero bueno. Al menos tengo su último objeto conmigo. Veinte de oro. Muchas gracias por tomar el riesgo por mí. Toma este oro. Espero que te ayude. Apóstol de Lucifer. Diez de vida máxima, cinco menos máxima, uno por ciento armadura. Messi. Ah, vale. Se acabó el juego. ¡No! Ya le tengo en lista de seguimiento. Obvio. Obvio, cabrón, que le tengo en lista de seguimiento. Vaya juegazo, francés. ¡Qué juegazo, chaval! ¡Qué juegazo! Espero de corazón que salga en español. Por favor, espero que salga... A ver. Un momento. Wishlist. Español de España no. Inglés, francés, alemán y chino. ¡Y polaco! Pero no va a ser... Me cago un tú muerto que me salga en español. Bueno, no importa. A ver, lo podré jugar igual. No hay fecha, ¿eh? Por cierto. Fecha, coming soon. ¡Qué juegazo, chicos! Espero que os haya encantado. A mí me ha flipado, ¿eh? Me ha absolutamente flipado. Es como un diablo... Proced... No, no es procedural. No es procedural. Es un diablo por turnos más RPG, más rol. Es espectacular, espectacular. No sé cómo definirlo. Es una locura. Me ha encantado. Espero que a vosotros también. Si es así, dejad un buen like y poco más. La verdad, impresionante. Nos vemos. Chao. No, 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 no